Camela ay, vacilado muy muy, me arrubado muy muy Cha cha cha, cu cha cu cha, cha cha, cu cha, Dollarzo Cha cha cha, cu cha, cu cha, chua cu cha, ca, cu cha, cu cha, cu cha, si Y uno, y dos, y tres, stop Yo creía que ya sabían de mí Y uno, y dos